Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, son las seis y media de la mañana. Estoy levantada desde muy temprano. Anoche mi esposo me fue a buscar. Estaba supuesto a yo llegar en la mañana porque el esposo de mi hija me iba a traer, pero mi esposo me dijo, te voy a buscar para que amanezcas aquí. Y bueno, así lo hizo. Y me levanté bien temprano y estoy lavando. Hoy realmente no sé si venga mi nieto, si mi hija me traiga mi nieto, porque tiene mucho trabajo y creo que se iba a quedar en la casa. No estoy segura, pero tengo que hacer cosas en la casa. Me voy a poner a limpiar. Bueno, ya puse a lavar desde bien tempranito. Ahora cuando la lavadora pare, voy a poner a secar y voy a lavar la ropa de mi mamá. En fin, hoy he destinado el día para hacer cosas. Si es que mi hija no me trae al niño, porque si mi hija me lo trae, pues no. Paro y ya no hago más nada. Ahora en un ratito me voy a duchar para cambiarme de ropa. Y bueno, me estoy terminando de tomar el café, ya lo que me queda. Y nada, hoy el día, hoy parece que va a llover. No está muy bonito el día. Ay, hay un pajarito rojo allá. Ay, qué lindo está. Y bueno, estoy aquí con mi gatito. Ven, mi macho. Aquí está, miren. Miren, a mi niño. Hermoso. Ven, machito. Él se despierta como yo. Con el gallito, con la gallina. Él se despierta. Wow. Es súper tempranito. Y bueno, quiero hacer tantas cosas hoy en casa. ¿Qué les puedo decir? Eso me emociona. A mí me encanta limpiar, cambiar, poner esto aquí, poner esto allá. Quiero hacer unas cosas. Miren, lo hay jugando. Él está jugando ahí en... Miren, con una bolita. Ay, qué cómico. Él está jugando con las peloticas que caen del árbol. Ahí está. Queriendo sacar la pelotica. Ja, ja. Y bueno, nada. Me sentí aquí afuera. Desayuné demasiado temprano. Entonces, no me hice huevo. Hoy me hice un vego con green cheese. Eso fue lo que desayuné hoy. Que tengo que aguantar nuevamente el pan. Estoy comiendo pan. Llevo ya creo que una semana desayunando sándwich de huevo, que es mi favorito. Pero tengo que aguantar un poquito el pan. La verdad. Y nada. Anoche comimos en casa de mi hija. Muy rico que ella cocina. Parecía una comida traída de un restaurante de primera. Ella hizo unos perogis riquísimos. Y viste. Ay, qué rico. Aparte, ella hace unas combinaciones. Ella está adaptada a cocinar el estilo de aquí. Yo no. Yo cocino mucha comida. Yo cocino comida cubana. Lo mío es frijoles colorados, frijoles negros, arroz, yuca, plátano maduro frito, bistec, pollo al horno. No, costillas de cerdo. Ya saben, cosas de hispanos. No tengo, no sé hacer platos sofisticados. No sé, la verdad. Quiero ver si hago una ensalada fría para el fin de semana. Porque si el domingo el día está bonito, pues nos vamos a reunir aquí afuera. Y voy a hacer una ensalada fría. Voy a hacer unos bocaditos. A lo mejor adobe, unas costillas de cerdo que tengo para hacerlas en el grill. Y nada. Pienso hacer, pienso cocinar aquí. Y reunirnos todos aquí. Si el día está lindo, porque hay que aprovechar hoy. Si el día está bastante fresco, para nada hay calor. No sé cómo estará la temperatura, pero está súper agradable. Bueno, yo estoy con esta bata aquí. Pero como les digo, hay personas que no se pondrían esto ni muerta porque estamos en julio. Pero yo no siento para nada calor. Y eso que yo soy calurosa. Porque yo, los vapores, que se me han quitado muchísimo, cuando me cogen. Pero ahora mismo no siento, al contrario, hay una brisa de lo más sabrosa. Pero va a llover, se ve que va a llover bastante. Hay una paloma súper linda ahí arriba. Déjenme ver si se las puedo mostrar. Ah, bueno, no se fue. Ya se fue. Qué lindos los pajaritos. Yo me encuentro pájaros azules, rojos. Aquí hay una diversidad de aves que en mi vida había visto yo. En mi vida. Pero una diversidad increíble. Es como los animalitos. O lo mismo usted se puede encontrar un zorro, que un... las ardillitas, los chismos. Que ese... De todo. De todo usted puede encontrarse. Aquí es increíble. Los conejitos. Es increíble. Tan bonito. Pero ya cuando llegue el invierno. Pero bueno, a mí me encanta. Aquí ya yo me he adaptado. Yo disfruto los días lindos aquí afuera. Pero también disfruto el invierno. Lo disfruto. Porque me gusta. Me gusta. Y estoy adaptada a estar dentro de mi casa. Y como... Arreglo la casa a mi estilo. Yo pongo las cositas que me gustan. Pues me siento feliz dentro de ellas. Con mis adornitos. Ya saben, uno va creando... Aquí uno va creando las comodidades. Porque estamos muchos meses dentro de la casa. Entonces, pues tratamos de ponerla... Por lo menos a mí me gusta así. De ponerla agradable. Y nada. Pues como les dije, hoy voy a hacer varias cositas. Ayer pasé un día muy lindo con mi nieto. Me río tanto con él. Ay, Dios mío. Yo le digo a mi hija. Bueno, se va a la cajita y queda el chicle aquí en la casa. Porque él está todo el día pegado a mí. Todo el día encaramado arriba de mí. Él juega y camina de aquí para allá aguantándose de los muebles. Porque todavía él no se ha soltado ni camina solo. Pero es un lince. Se pone en la butaca, en el sofá, en el sillón. Y sale caminando, andando por todos los lugares. Se encarama en el camioncito. ¿Qué les digo? Pero después cuando me mira, viene y se encarama arriba de mí. Coge la leche y toma un ratico. Suelta el pomo y sale o aguarda de nuevo. Y voy a volver de nuevo y viene y coge el pomo. Ay, no, yo me río tanto. Yo le digo bye-bye y él hace así. Adiós. Yo le hablo español. Yo no le hablo inglés. Porque mi inglés no es bueno. Yo no quiero que aprenda a hablar mal. Entonces yo prefiero hablarle español. Y yo le digo adiós. Le encanta cuando le canto felicidades. Ay, Dios mío. Baila y todo. Pero qué gracioso. Como sabe los perros. Dios mío. Él disfruta. Su madre le pone la comida en su sillita. Ella le tiene un platico. Que se le adhiere a la pieza de la sillita. Y le pone ahí la comidita. Y le pone una cucharita. Pero él lo menos que hace es comerla con la cucharita. Él la coge con las manos. Entonces coge. Su madre le pone unos pedacitos. Por ejemplo. Y él le da al perro. Primero. Él coge y se muere de la risa. Y le coge y le mete la mano al perro. Y yo ahí de eso. Y me pongo nerviosa. Mamá tranquila. Le da al perro. Y él se ríe. Porque el perro le pasa la lengua por la mano. Y después me da una a mí. Y después come él. Yo digo. Ay, qué lindo. Él comparte. Qué gracioso. Pero se divierte. Entonces su madre le pone unas papitas. Él le da a la madre papita. Le da al perro. Y así yo me río tanto. Entonces cuando se va a tomar algo. La madre coge en la sillita. Lo echa para atrás. Y saben qué hacer. Saca los piececitos. Y los pone encima de la pieza de la silla. Y yo digo. Pero mira cómo se acomoda. Yo me río porque yo. Para jugar con él hago así. Su majestad. Parker. Y él se ríe cantidad. Sí, porque se sienta como un rey. Ay, pero qué día más lindo pasé con él. Siempre paso días buenos con él. Mi madre. Igual mi madre dice que él es el sol de esta casa. Ella se divierte con él. Aunque ella dice. Este niño tiene abuelita. Porque cuando él viene y yo lo cargo. No quiere irse con más nadie. Y yo le digo. Madre. Es que está todo el día conmigo. Desde que su mamá lo trae. Yo lo tengo hasta que su madre lo viene a buscar a las siete de la noche. Imagínense. Vienen mi niña y mi hijo. Y ellos juegan cantidad con él. Porque mi hijo coge y lo besa. Mi niña lo besa. Juega con él. Pero él como está todo el día. Conmigo. Imagínense. Así son los niños. Así son los niños. Yo recuerdo. Que mis hijos cuando estaban chiquitos. Cuando alguien decía. Me voy. Y ellos se querían ir. Porque en calle. Eso es lo que a ellos les gustaba. Los niños son así. Pero en mi país. Usted sabe. Uno se siente en el portal. Yo me acuerdo que yo me levantaba bien tempranito. Bien tempranito. Y yo bardeaba el portal. Les ponía el corralito. Y ellos jugaban ahí. Y después los sacaba. Y me sentaba ahí. Y ellos corrían por aquel portal. Porque la casa que nosotros vivíamos en Cuba. Era una casa. Que tenía un portal en L. Así esquina. Y largo. Y ellos jugaban. Cómo. Se divertían. Qué bien la pasaban. Aquí es diferente. Aquí uno le tiene que crear. Si tiene. Claro. Si tiene el espacio. Uno les tiene que crear un cuarto. Con los juguetes. Para que ellos estén ahí. Jueguen. Mis hijos jugaban mucho. Con los amiguitos de la cuadra. Mi portal se llenaba de muchachos. Siempre mi casa ha sido una casa. Donde todos los amigos de mi hija. Y mi hijo. Han ido para la casa a jugar. A mí nunca me ha molestado. A mí siempre me ha gustado. Tener a los amigos. Y a todos en mi casa. Para yo verlos. Que jueguen ahí. A mí no me molestan. Como si duermen. Mi casa. A veces mi hija. Tenía cuatro y cinco amigas. Que se quedaban a dormir en la casa. Yo abrí el cuarto. Y aquello en el suelo. A mí no me molestaba. Al contrario. Me gustaba que estuvieran en la casa. Para que jugaran. Donde yo podía verlas. Siempre me llevé bien. Por suerte. Con los amigos de mis hijos. Y las amigas de mis hijos. Siempre estaban en mi casa. Yo nunca fui a una madre. Complicada. De que no hagas esto. No. Yo siempre les di mucha libertad. Y siempre les hablé mucho. Yo nunca fui. Nunca tuve perjuicio de nada. Les voy a hacer una anécdota. Recuerdo. Mi hijo. Bueno. En mi país es diferente. Los niños a muy temprana edad. Les gusta hacerse el arete. A las niñas. Les gusta ponerse el piso. En el ombligo. Y mi hija. Yo creo que fue a los 15 años. Le dejé que tuviera su piso. O a los 14. Ni recuerdo. Se los digo de verdad. Recuerdo que a mi hijo. Un día me dicen. Ay mamá. Píntame el pelo de verde. Porque se usaba mucho. Y allá fui yo. Y le pinté el pelo de verde. A los dos. Y entonces. Kevin un día me dice. Ay mamá. Yo quiero venirme. Yo quiero ponerme un arete. En la oreja. Ahí fui yo. Y le puse el arete en la oreja. Claro que para ir a la escuela. No. Él se quitaba el arete. Y se lo ponía el fin de semana. Cuando iban a las fiestas. Porque por ejemplo. Los amigos los venían a buscar. Y ellos iban a fiestas. En lo que era el barrio. No sé. A tres cuadras de la casa. Venían los amigos. Era un grupito. Y iban a fiestas. En mi país era así. Por lo menos en la época de mis hijos. Me acuerdo que tenía un amigo. Que la madre era muy buena persona. Muy buena persona. Pero la señora cuando le vio el arete a mi hijo. El aretico. Como que estaba un poco incómoda. Y un día nos encontramos. Porque yo llevaba a mis hijos a la escuela. Yo los llevaba en la mañana a la escuela. Yo los iba a buscar. Los llevaba por la tarde. Y después cuando ya estaban en la secundaria. Yo les llevaba almuerzo a los dos. Yo me levantaba bien temprano. Limpiaba mi casa. Cocinaba. Y a la hora del almuerzo. Yo salía con dos cantinas. Y le llevaba el almuerzo a mi hijo. Y después a mi hija. Todos los días. Religiosamente. Todos los días. Durante varios años. Durante varios años. Bueno. Toda la secundaria. Bueno. Me encuentro esa muchacha. Y sin pena ninguna. Ella me dice. Bueno Marlene. Yo no comparto el gusto del arete. Y el pelo así. Teñido. Y yo respetando su. Manera de pensar. Le dije. La entiendo. Y lo creo justo. Cada persona somos diferentes. Pero le voy a decir una cosa. He aprendido. Con la vida. Que mire. Las personas que se tiñen el pelo. Que se pintan las uñas. Hombre o mujer. Que se hacen tatuajes. Y lo decía. Por mí. Lo hablaba. Con esa seguridad. Por mí. Por mi familia. Eso no define a la persona. Usted puede. Usted puede tener millones de aretes. Piercing. Tatuajes. Usted puede ser una persona. Super correcta. Y super amable. Y una persona con buenos sentimientos. No vamos a decir una persona super correcta. Porque super no hay nadie. Vamos a decir. Una persona. Normal. Una persona educada. Con buenos sentimientos. Que es lo más importante. Y que ayude a los demás. Eso es lo que vale en el ser humano. ¿Qué importa si tiene arete? ¿Qué importa si tiene tatuaje? Que sea lo que quiera ser. Yo siempre he tenido esa mentalidad. Con mis hijos. Siempre con sus amigos. Las puertas de mi casa estaban abiertas para todo tipo de amigos de mis hijos. No me importaba cómo eran. Si los veía más o menos. Hasta yo. Me acercaba y le decía. Todo está bien. ¿Hay algún problema? Yo siempre fui. No sé por qué. Porque a mí me criaron. Normal. Con algunos perjuicios. Por la época. Pero. Yo nunca tuve. Es que yo no tengo perjuicio de nada. Amigos y amigas. Yo soy una persona. Que entiendo todo. De verdad. Yo soy así. Yo no. No juzgo a nadie. Ni por la forma de ser. Ni por. Lo que se pone. Ni por la ropa que usa. Ni si tiene. Bueno a mi hija le encanta. A mi hija. Es. Y su esposo. Madre mía. Cómo le gustan los tatuajes. Les priva. Y a mí. Porque de hecho yo tengo tatuajes. Yo no tengo más tatuajes. Porque me duele. Pero he pensado. Hacerme unas flores en el brazo. Mis queridos amigos y amigas. Me encantan. Pero me encantan. Los tatuajes. Yo solo veo. Para mí eso es un arte. Es un arte. Claro. Hay tatuajes que no me gustan. Porque hay tatuajes que no están bien hechos. Pero que significan algo para esa persona. Bueno se los respeto. Pero de gustarme no me gustan. Pero. Para mí me encantan los tatuajes. Ay Dios mío. Cómo me gustan. Me gustaría. Cuando era más joven. Yo le decía a mi esposo. Me voy a hacer un tatuaje así. Como un collar de flores. Y hasta aquí. En la oreja me voy a hacer unas flores. Nunca me lo hice. Y ya no me lo voy a hacer. Porque ya la piel no es igual. Porque yo pienso y digo. Ay me hago el tatuaje aquí. Cuando esté arrugada pues. Me baja la flora y no. Ya no me lo voy a hacer. Pero. Volviendo a la historia esa. Esa muchacha. Entendió. Y cuando pasaron los días. Le tenía puesto el arete al hijo. Porque el hijo quería el arete. Y yo dije. Mira que bien. Respeto a las personas que. Que le molestan esas cosas. Y que no lo ve bien en un. En un niño. Pero en mi país es diferente. En los países de nosotros. Usted. Una niña. Le pintan las uñas. Porque eso es así. A una niña. Hasta a lo mejor le hacen iluminaciones en el cabello. Porque es así. Porque en los países de nosotros es diferente. Pero nada. Así soy yo. Yo soy una persona. Abierta. Que entiendo todo. Y la otra cosa es que nada me sorprende. En esta vida. Nada me sorprende. Condeno lo mal hecho. Condeno lo mal hecho. Los abusos. Eso es lo que condeno. Porque hay personas que tienen sus razones para hacer algo el problema de ellos. Los abusos sí los condeno. En no cuidar a los niños. En no atenderlos. Eso para mí. Eso para mí. Sí no tiene ningún tipo de justificación. De nada. El no atender a un hijo. El no cuidarlo. El no dedicarle tiempo. Eso es lo único que yo. Por lo demás. Los comportamientos de las personas. Hay que. Para usted. Hay un dicho que dice que para uno sentenciar un juicio. Tiene que oír las dos partes. Y es verdad. Y bueno mis queridos amigos y amigas. Hoy la charla ha sido. Hoy no ha sido el desayuno. Hoy ha sido un poquito de charla con ustedes. Conversando de algo diferente. Mi gato. Y quiere que le pase la mano. Él es tan cariñoso. Tan bueno. Y nada. Ahora me voy a poner a trajinar. Voy a ver si ya paro la ropa. Para ponerla a secar. Y lavar la otra tanda. Buscar arriba la ropa de mi madre. Y ya mi esposo. Un ratito se levantará. Y le voy a preparar el desayuno. Y bueno. Vamos a ver si viene mi nieto. Como les dije. El sábado quiero pasear. Con mi madre. Y voy a ver qué hago. Y bueno amigos y amigas. Les deseo un jueves muy lindo. Lleno de muchas cosas buenas. Salud. Que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.